Ocurrió horas de la mañana cuando la familia Cortés Nazareno había salido a desayunar y a los pocos minutos las llamas abrazaban su casa de madera. Para los vecinos fue difícil rescatar algunos de los bienes. Ellos cuentan que en minutos todo fue reducido a escombros. La verdad no se sabe porque cilindro de gas no había. Es como, es algo sorprendente. Porque solamente se prendió así la casa, no se sabe que habrán dejado prendido porque cilindro de gas no había, ni hubo cortocircuito ni nada de eso. Los bomberos evitaron que otras viviendas sean afectadas, pero en la cooperativa El Mirador en Lomas de la Florida, en el doroeste de Guayaquil, estaban preocupados por la situación que ahora tendrá que enfrentar la pareja de esposos con sus tres hijos. Ellos por ahora no tienen un lugar donde dormir. Me sorprendió que no es tan rápido, pero como es que se caña el tiempo, es cuestión de segundos, se consume muy rápido lo que es que se caña. No tienen conocimiento de este tema. Ellos no saben nada, ahora que vengan imagínense, esta noticia les va a caer de sorpresa. Esperan que manos solidarias les ayuden durante esta semana para recuperarse de esa tragedia que los sorprendió. Cuando afortunadamente no se encontraban dentro, informó Charlie Pisa.